...cómo es la metodología, están abiertos al diálogo, sin embargo, lo que nos dice es que la ley ya está, que no hay mucho que hacer, que a partir de ahora empieza el proceso de aplicación. Y en eso sí, cada escuela tiene una cierta libertad, tiene un tiempo para acomodarse, tiene un determinado poder de decisión, pero que ya, digamos, la ley está escrita, no la está mostrando en realidad, la estamos leyendo en conjunto para ir intentando entender, y puntualmente, ahora que yo acabo de salir, estamos hablando de un tema que es muy preocupante, que por ahí no se habla mucho en los medios, lo que yo estuve viendo, que es el tema del cambio del nombre de las escuelas técnicas, que se dejarían de llamar Escuela de Educación Técnica, va a tener que ser Escuelas Secundarias con Orientación Técnica. ¿No les gusta mucho ese cambio? Sí menospreciar a ninguna escuela secundaria, estamos lejísimos de eso, cada uno elige a dónde ir, si acá en Esperanza queremos ir a la normal, al huerto, a cualquier lugar, es lo mismo. El tema es que nos genera un cierto miedo, yo quiero que la gente por ahí se acuerde un poco que nosotros venimos de la ley federal, que éramos ENET, Escuela Nacional de Educación Técnica, nos pasaron a EET, Escuela de Educación Técnica, ahora nos quieren otra vez cambiar el nombre. Ellos siguen sosteniendo que es solo un cambio de nombre, pero nosotros por experiencia sabemos que los cambios de nombre ven acompañados de algo. Entonces, ¿nuestro miedo cuál es? Que al cambiarnos el nombre, nos corten, digamos, la vigencia de la ley para las escuelas técnicas, porque no somos más una escuela técnica, somos una escuela secundaria con orientación técnica. La verdad, lo estábamos hablando recién, tal vez son especulaciones nuestras que, digamos, tal vez no tienen fundamento, no tienen sentido, lo estábamos debatiendo recién, pero esa es nuestra preocupación en este momento, digamos. Lamentablemente, Lucía, ellos vienen a informar, todas las cosas ya están dadas, las leyes están aprobadas, hay que aplicarlas, no hay demasiadas opciones, ¿no? No, la verdad que no, todo, digamos, baja desde arriba, eso es lo que dicen. Y hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo, lo único que todavía se presenta al debate, se puede sentar en una mesa a discutir, es cómo aplicarlo. Pero lo esencial ya está. En relación concreta a los talleres, digamos que si se encuentra la vuelta de cómo aplicarlo dentro de estos tres talleres que ellos tienen la exigencia, se podría dar que acá no se pierda nada de lo que hay, ¿no? Sí, en particular esta escuela es muy completa entre las escuelas de la zona, bueno, es de las grandes escuelas técnicas que quedaron después de la ley nacional, es la única que no está tomada. O sea, estamos al nivel de las escuelas de Santa Fe, en cantidad de talleres, en cargo horario, esas cosas. Por ahí, no sé si la gente tal vez se pregunta por qué la escuela Gregoria Matorra, que también es técnica, no está participando en el debate, y es porque ellos en realidad siempre fueron provinciales, entonces sus talleres, sus cargos horarios se adecúan a esta ley de la provincia. Nosotros no, nosotros estábamos con un plan nacional, entonces sí, digamos, es muy difícil acomodar lo que ellos nos proponen a lo que nosotros tenemos ahora. O sea, sería muy complicado no bajar la carga horaria, no disminuir los talleres. Probablemente podamos encontrar una forma, porque en su momento con la ley federal, encontramos la forma, digamos, no fue lo más apropiado, pero ellos ahora nos reconocen que no nos quedó otra en ese momento, en realidad no cumplimos la ley, tuvimos que disfrazar las materias, dejábamos el nombre y cambiábamos los contenidos. Pero en este momento ellos nos están reconociendo que, bueno, que cada escuela hizo lo que pudo, y yo personalmente supongo que ahora va a pasar lo mismo. Cada escuela va a sentar entre los de la propia escuela a ver qué es lo mejor que se puede hacer con lo que ellos nos proponen. Lucía, se habla de una reunión esta noche puntualmente de los diferentes centros de estudiantes de la región, y dónde se les, de alguna manera, exigiría tomar medidas conjuntas, concretamente de la toma. ¿Van a asistir? ¿Qué sabes de eso? Sí, exactamente. Las reuniones a las 9 en Santa Fe, en la escuela Pizarro, que ya está tomada, con todas las escuelas técnicas de la zona. Las escuelas técnicas, te repito, las escuelas técnicas que fueron ENET y ahora dejaron de serlo, es decir, las escuelas técnicas que fueron, son provinciales transferidas, no históricas. Las que fueron siempre provinciales no tienen ningún problema. El tema se da en las que antes eran nacionales. Por eso no son todas las técnicas. Nos juntamos a las 9, vamos a ir del centro de estudiantes algunos, y algún directivo de la escuela, las otras escuelas van a hacer lo mismo, y sí, vamos a tratar de llegar a un acuerdo para ver cómo sigue el tema, porque se está dando esta cosa rara, digamos, de que la mitad de la escuela están tomadas, la mitad no, entonces las que están tomadas sienten que nosotros no los respaldamos y queremos acordar, digamos, en qué hacer, sí, entre todo.